Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro combate y esta vez es contra J-Wen Como veis es un equipo bastante raro del estilo de J-Wen, es el equipo in-game de su partida, ¿vale? Es el equipo con el cual participó en el torneo, ¿vale? Pero él quedó top 16, yo quedé top 32, ¿vale? Fue una sorpresa para todos, incluso para él, que con un equipo in-game pudiese hacer tanto, ¿vale? Si es cierto que los pokémones están entrenados con EVs, ¿vale? Él los hizo bien, los pokémones, aunque sean in-game, los pokémones están bien entrenados Aún así, pierde mucho al no poder usar habilidades ocultas o algunas MTs, ¿vale? Entonces, cuando terminó el torneo, decidimos hacer un combate con los equipos del torneo, ¿vale? Entonces, vamos a ver Ya digo, top 32 ganó hasta Sekian con ese equipo, o sea, que imaginad Yo saqué a Galbantula de Elite para hacer la red viscosa Él sacó a Talonflame Ese Talonflame no llevaba la habilidad oculta, cosa que me... Tuve ventaja en eso, ¿vale? Porque como yo sabía que era el equipo in-game Sabía que no me haría... Que no me haría... La habilidad oculta, ¿vale? Estaba jugando con ventaja, es cierto, pero bueno Galbantula lo sacrifiqué para poner la red viscosa de otro camión me mataba, pero bueno Y como lleva la banda Focus, puede hacerlo y luego cambiar sin problema a Gyarados Que puede resistir perfectamente a un ataque de tipo fuego Y más si tiene el ataque bajado, ¿vale? Él hizo el ataque rápido para priorizar Ya digo, no llevaba la habilidad oculta de Talonflame Entonces... Para hacer la prioridad tenía que usar el ataque rápido Yo digo, es el equipo in-game Luego sacó a Lapras, ¿vale? Daja la velocidad gracias a la red viscosa Y aquí ya metió el sustituto prediciendo el cambio, ¿vale? Él había predicido en Cascada, ¿vale? Por eso sacó a Lapras Porque absorbe agua Entonces, por su parte fue buena predicción Hice Danza Dragón para postearme, aumentarme ataque y velocidad Y Lapras me hizo rayo, ¿vale? No me acordaba en ese momento que Lapras podía aprender rayo Sí, podía aprender, ¿vale? Por MT Pero no me acordaba Entonces... Mal, muy mal Me curé un poco la habilidad con restos Aunque, bueno, no suficiente para... Para todo el sustituto Ya cambié, ¿vale? No me acordaba que tenía rayo Entonces saqué a Metagros Quien llevaba el chaleco a salto Que me aumenta la defensa especial Pero no puedo usar ataques de estado, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis? Es increíble la defensa especial que tiene Gracias al chaleco a salto Eh... Un puño meteoro El Lapras es muy defensivo Eh... Pero... Eh... Un puño meteoro le quita bastante Es daño neutral, ¿vale? Porque es de tipo hielo Un problema... Un problema a fallar ese puño meteoro Pero bueno Tenía el ataque aumentado Gracias al primer puño meteoro Cosa que me fue muy bien Porque pude matarle a Lapras, ¿vale? Tuve suerte porque me aumenté dos niveles el ataque Y me parece que solo tiene un 10% De aumentarse el ataque con puño meteoro Así que imaginaos, ¿vale? Aquí sacó a Talonflame Aquí ya no estaba dispuesto a dejarlo De un ataque moría Si me hacía un Ebit de Ignio Moría muy... Muy sádicamente Entonces saqué a Guiárados Para bajar el ataque Y cuntear a... A Talonflame, ¿vale? Me hizo Nitrocarga para aumentarme... Para aumentarse la velocidad Realmente no lo necesita Porque Talonflame es muy rápido Eh... Ataca casi siempre Primero Entonces Guiárados para muy bien a Talonflame Y obligué a retirarlo Y a sacar... Y se saca a Raichu, ¿vale? Aún le quedaba a Raichu De Pokémon de tipo eléctrico El problema es eso Que Guiárados pues tiene debilidad a eso, ¿vale? Eh... Le había hecho cascada a Talonflame No pensaba que sacaría a Raichu Aún así Le hice en golpe crítico Una lástima Porque Raichu me podía hacer mucho daño Y una lástima también por él Que no me paralizase con electricidad estática Pero bueno, tuve suerte Y sacó a Espeón Baja la velocidad Por culpa de mi red viscosa Y me hizo psíquico Como yo tenía maxps Y llevaba ebes en defensa especial No me causaba problema Porque Espeón es muy rápido Pero el ataque especial Sí, tiene ataque especial Pero no tanto, ¿vale? Entonces... ¡Neh! Eh... Con la defensa especial que yo tenía y ps Podía resistir un par de ataques Aquí me hizo Sol Matinal Para curarse vida Aunque claro No se cura toda la vida Con Sol Matinal se cura un porcentaje Y... Y le hice cascada Y al... Le arre bien a Espeón Porque con la vida que le había quitado En el primer cascada Con el segundo ya... Nada, nada Aquí, pues bueno Eh... Me curó vidas con restos Claro, él se ha curado Pero le he matado Pero claro Como no me ha quitado nada este turno Pues... Eh... Y me iró curando, ¿no? Aquí me sacó a Lucario Eh... Que usó para hacer la Lucarita Y sacarme a Megalucario Me hizo Garra Umbría Lo cual no me lo esperaba Aunque tampoco me quitó mucho Porque no hace daño por stab Y tampoco se lleva el bono de adaptabilidad Lucario no tiene defensa Y cae de un terremoto Eh... Si bien es cierto Que era lo mejor que podía hacer Porque hacer a Bocajarro Sí Hombre, no sé si lo hubiese salido más a cuenta Pero daño por stab Más adaptabilidad Aunque no sea muy efectivo Tiene más potencia además Que Garra Umbría Pero bueno Tampoco creo que una Bocajarro Hubiese muerto Aquí hizo Pájarosado ¿Vale? Hasta entonces no me lo había hecho Y en este momento No estaba intimidado Talonflame Hecho que provocó Que Kraken Guiados Eh... Cayese ¿No? Un problema Porque no podía sacar Intimidación a Talonflame Pero bueno Y... Pero aún tenía A Mawil Eh... Y podía hacerle Intimidación Por suerte Bueno Eh... Cambió ¿Vale? Proyeciendo un golpe bajo Y sacó a Nido Queen Que tenía terremoto Y baja La velocidad El... El Red Viscosa Pero bueno Que me parece que lo ha absorbido No me he fijado Porque yo no he dicho Que baja la velocidad Quizá lo absorbe El tipo de veneno No sé No tengo ni la más remota idea Eh... Hice la anteespada Porque ya pensaba Que podría cambiar No se la jugaría Un golpe bajo Eh... Y luego Él hizo terremoto Pero como justamente En ese torneo Había aguantado Un terremoto de Gliscor Eh... Yo pensaba Que podía aguantar Un terremoto también De Nido Queen Lo que pasa es que me quitó Este Nido Queen Más que Gliscor Este Nido Queen Era más ofensivo Igualmente Cuidado Porque casi me mata Eh... Casi me mata Eh... Él hizo ataque rápido Y había hecho golpe bajo Pero recordemos Que tiene prioridad Eh... Ataque rápido Golpe bajo Tiene la misma prioridad Que ataque rápido Eh... Lo cual es un problema Porque Él es más rápido Pero bueno Aquí estaba muy jodido ¿Vale? Porque... Me quedan Me parece tres Pokémon Galvantura con un PS Metagross Y este Y los tres caían Ante Talonflame ¿Vale? Este cae primero Básicamente ¿Vale? Pero... Mi Baza era Eh... Ah no Claro Me quedaba Blaziken También ¿Vale? Pero Blaziken También caía De un Pajarosado ¿Vale? El problema Era ese Hice protección Para ser más rápido Él hizo Pajarosado ¿Vale? Mi intención Era que Muriese por daño De retroceso ¿Vale? Pero si no Eh... Mirad que incluso De un impulso Continúa siendo más rápido Talonflame ¿Vale? Le quedaba Blaziken Metagross Y Galvantura ¿Vale? Mi intención Era esta Era sacarle Primera Blaziken Porque si Con un ataque No era más rápido Eh... Hice ese daño De retroceso Al otro ¿Vale? Y aquí ya Le hice puño bala ¿Vale? De no haberle matado Un puño bala Me hubiese ganado ¿Vale? Porque me hubiese... Bueno Un nitrocargo No sé si me mata Porque tiene mucha defensa Aunque sea daño Pero si me hubiese... Si de un puño bala No lo hubiese matado Y si nitrocarga Me hubiese matado Luego Galvantula Hubiese caído Ante ese Pero bueno Como habéis visto Aunque era un equipo Ingame Me ha vapuleado Mucho Me ha dejado 2-0 Y podía haber perdido Si hubiese pasado Lo que he comentado Ahora Hace nada Un medio minuto Entonces Esto Felicitar a Wen Por su increíble Trabajo Con un equipo Ingame Ya digo Ganó a Sequia Aunque si es cierto Que Los dos saben Por lo que me contó Yo no he visto el combate Pero por lo que me contó Wen Ganó por tiempo Y hubiese ganado Sekian Pero bueno Cosas que pasan Con el tiempo Y a términos prácticos Ganó a Sekian Aunque sea por tiempo Aunque ellos ya saben Tan uno como el otro Saben que hubiese ganado Sekian Pero bueno Pero bueno Que es lo que importa Al fin y al cabo Y ya veis Casi me gana a mi todo Entonces Muy bueno Muy bueno Cuando tenga su equipo bueno Nos destrozará a todos Wen Lo digo aquí De momento Lo dejamos aquí De abajo en la descripción Dejaré el canal de J-Wen ¿Vale? Chequeadlo Ir ahí Y suscribíos Porque vale mucho la pena Y de momento Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Puedes seguirme en Facebook LunaXX99 Encontrése acá abajo en la descripción Y nos vemos Adiós